de lo que es mi gente soy yo carasano música bacana yo tengo un public canal pero antes de comenzar mi public canal si te gusta una cosa de chisme farándole noticias suscríbete a mi canal y déjame un like y se queda un link en la descripción allá abajo específicamente de mi integran bueno mi gente hoy yo voy a hablar de Santiago Matalla y promo 819 que andan rompiendo todas las reglas de Instagram bueno lo último que hizo era que a lo feo que tenía una página que se llamaba tu amor y odio y se la vendió a promo 819 pero yo no habla mucho yo voy a subir todas las pruebas para que ustedes vean no hagan engaños que te estás rompiendo las reglas de Instagram y por eso te borran todas tus cuentas pero llegan yo no hablo mucho ya que ustedes vieron eso mi gente ustedes vieron que yo subo la prueba y hago mi investigación déjame un comentario abajo y recuerda sígueme y suscríbete mi gente que soy yo carasana la cutupla en el mexico ya las caras llego la bella que en la pista ya baila y ya mueve su bien a